La siguiente propuesta se basa en la secuencia de aprendizaje número 11 correspondiente a índices del tercer año de la secundaria en la cual se espera que los alumnos desarrollen conceptos básicos y razonen e identifiquen lo que significa un índice y cómo éste puede servir en situaciones de la vida cotidiana. A continuación se presenta el juego de un índice nos presenta en un diseño intuitivo e interactivo con un personaje que los presenta y los adentra que es muy fácil de juego, que solamente tienen que responder. En el primer inciso nos pregunta ¿qué son los índices? De mismo modo como anteriormente lo venimos presentando como es un juego conceptual y eso es lo que se espera que los alumnos adquieran los conceptos básicos tenemos aquí la primera pregunta ¿qué son los índices? un número aleatorio, el inicio de un número de un libro o un promedio entonces seleccionamos la respuesta correcta que es A excelente pasamos con la siguiente ¿para qué sirven los índices? explicar cambios, saber qué leer en un libro o promediar volvemos a responder a la respuesta correcta ah, muy bien ¿dónde están presentes los índices? precios al consumidor, sumas y restas o en un libro en este caso vamos a volver a caer en un error vamos a poner en C en un libro incorrecto y nos resta un puntaje en vez de que deberíamos llevar 3 puntos vamos a restarle 1 en México el índice de crecimiento del costo de los productos aumentó un 50% del 2015 al 2016 eso significa que un kilo de huevo que costaba 10 pesos en el 2015 en el 2016 costará 15 pesos excelente buen trabajo, tu puntuación es de 2 puntos esa es la puntuación de los alumnos y hasta aquí sería la siguiente propuesta interactiva de software educativo para los alumnos